Estrellas a plena luz del día. El británico David Beckham entrenó este lunes en la capital francesa con el Paris Saint-Germain. Su equipo enfrentará el martes al Barcelona de Lionel Messi. El juego de ida por cuartos de final de la Liga de Campeones. Tengo buenas sensaciones. Todos saben la dificultad que representa jugar contra el Barça, pero para nosotros es un partido fantástico. El Barcelona suena como favorito, pero el equipo español prefiere no vestir esa casaca. En octavos de final ante el Milan, el Barça perdió la ida 2 a 0 y tuvo que remontar en la vuelta que sí ganó 4 a 0. Con los pies sobre la tierra, respeta a sus adversarios. Cuando hablas de jugadores como Ibra, decir cómo se puede parar es complicado. Desear que no tenga una buena noche, confiar en nuestras defensas. Ibra, el delantero sueco Zlatan Ibraimovic, reverenció a su vez al Lionel Messi como el mejor del mundo. Incluso bromeó con cambiar el nombre al Balón de Oro por el del astro argentino, que en su opinión va a ganarlo varios años más. El Barça cuenta además con la vuelta de su entrenador, Tito Villanova, que la pasada semana regresó a Barcelona tras dos meses en Nueva York, tratando su cáncer de glándula parótida.